El secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, debe ser separado de su cargo mientras es investigado por utilizar recursos de su dependencia para favorecer a su familia, propone el diputado local, Salvador Arellano Guzmán. Que primero se separe de la secretaría a este secretario para que la Contraloría haga el trabajo necesario, las investigaciones de estas presuntas irregularidades. Cuando nosotros nos damos cuenta ahora en esta comparecencia, el que él acepta que esta maquinaria de la secretaría estuvo durante más de ocho meses trabajando en tierras de su familia, donde él se lava las manos.